Para ustedes, como Chagariña, aquí está, una vez, una vez te amé ¡Éxito! Como Chagariña para ustedes, premisa exclusiva Para todas las chagariñas, éxito que nos pertenece Una vez te amé, mi corazón te di, y lo trataste mal, y sufrí por ti Una vez te amé, lo mejor te di, y me engañaste, y sufrí por ti Sufrí de los recuerdos que allí en mi corazón Fue tanto el dolor que soporté por tu amor Una vez te amé, Jesús te acabó Una vez te amé, todo terminó Oscar Navarro, y sufrí salatina Una vez te amé, ese nombre es típico para usted, como Chagariña, me engañaste Para mis dos producciones Te juro por la luz de Dios, que a tu lado yo no vuelvo Te juro por lo que más quiero, que contigo no regreso Sufrí de los recuerdos que allí en mi corazón Fue tanto el dolor que soporté por tu amor Una vez te amé, Jesús te acabó Una vez te amé, todo terminó Te juro por la luz de Dios, que a tu lado yo no regreso Yo te quise, te amé, pero ahora te olvidaré José Celana, esta es tu canción Una vez te amé, mi corazón te amé Y lo trataste mal, y sufrí por ti Una vez te amé, lo mejor te amé Y me engañaste Y me engañaste Por eso, tristes los recuerdos que allí en mi corazón Fue tanto el dolor que soporté por tu amor Una vez te amé, Jesús te acabó Una vez te amé, todo terminó Te juro por la luz de Dios, que a tu lado yo no vuelvo Te juro por lo que más quiero, que contigo no regreso Con tristes los recuerdos que allí en mi corazón Fue tanto el dolor que soporté por tu amor Una vez te amé, Jesús te acabó Una vez te amé, todo terminó Chiste una, un con Héctor, Héctor Juárez Oye Héctor Juárez Cosas de la base de tu obra, de tu inspiración Una vez te amé, que éxito que no perderás Frisa Latina para ti Una vez te amé